www.achiras.net.es, el portal de Girón. Se hizo una revisión total de los valores, de los materiales, de los compromisos que tiene el CDT, la empresa eléctrica, y dando como resultado algunas variaciones positivas a favor de los rentistas. ¿Puedes señalar en todas las obras cuánto se ha disminuido haciendo toda esta gestión de actualización, de reemplazo de materiales y bajando los costos a cada una de ellas? En la calle 3 de noviembre se tenía previsto construir y colocar adoquín de piedra en 690 metros cuadrados, que equivale a un valor de 56.931,90. Para un cambio, estamos cambiando este adoquín de piedra por un adoquín de concreto, que involucra el suministro y la colocación, que más o menos da un aproximado de entre los dos, de 18.000 a 19.000 dólares, que restando del adoquín de piedra que se tenía previsto colocar, nos da un ahorro de 38.288,10 centavos. Bordillo de hormigón prefabricado de 15 por 30 a un bordillo incorporado de 10 por 30, habiendo un ahorro de 3.609,60. Dando un valor final de 141.519,99, que sería el descuento de, que podemos observar unos 30.000 dólares aproximadamente, entre el presupuesto referencial y el total con los descuentos aplicados. Se hizo una socialización con el CNT para que nos pueda ayudar recortando, optimizando esta cantidad de ductos, y se pudo conseguir que de 20 ductos que se iban a colocar, se colocaran 15. Esta reducción nos da un descuento igual de 2.417,76, quedando un valor aproximado de 139.102,23 centavos. En la calle Leopoldo Peñerrera, realmente como aquí se tenía previsto ya la construcción de la vía de adoquín de concreto y las calles, perdón, y las veredas de hormigón, no se pudo hacer ahí ningún descuento. Pero en la canalización eléctrica hay reducción, así mismo con la socialización de la empresa eléctrica, de 20 ductos a 8 ductos, que prácticamente nos da un ahorro de 8.265,65. Como les comento, la CNT todavía no me entrega su presupuesto, que me están ayudando, pero tenemos un presupuesto referencial aproximado de 217.166,06. En la calle Luis Monsalve Pozo, de igual forma, la empresa eléctrica nos ayudó que se reduzcan los ductos, de 20 ductos a 9 ductos, dándonos igual un ahorro de 7.910,71 aproximadamente, quedando un valor final de 165.206,36, así mismo faltando algún descuento que se pueda hacer por parte del presupuesto que nos va a ayudar la CNT.